En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast, comentamos el Evangelio del 32º Domingo del Tiempo Ordinario. Las vírgenes sabias, las necias, los cinco sentidos y qué es el aceite en la vida espiritual. En la sección espiritualidad, la virtud de la vigilancia y en qué consiste. Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast. Salve María a todos. Poseemos cinco sentidos corporales. Vista, oído, gusto, olfato y tacto. Así, podemos vivir en función de los cinco sentidos carnales o de los cinco espirituales. El que actúa de acuerdo con los cinco sentidos carnales se preocupa en complacer su vanidad, su egoísmo, su curiosidad y el delirio de atraer las atenciones sobre sí y de compararse con los demás. En suma, de satisfacer sus pasiones. El que procede conforme a los sentidos espirituales está constantemente orientado hacia su ideal y su vocación y tiene presente, sobre todo, a quien lo ha llamado, que es Dios. Ese, entonces, es el tema que vamos a abordar el día de hoy con el Evangelio del 32º Domingo del Tiempo Ordinario, que es el Evangelio de las Vírgenes. Pero, sobre todo, vamos a también abordar una temática muy, pero muy interesante, muy inédita y que Monseñor John Clave, fundador de los Heraldos del Evangelio, nos invita a meditar y es sobre el aceite. El papel del aceite, cuál es su simbolismo y cuál es su aplicación. No solo en la vida práctica, sino también y sobre todo el simbolismo que tiene en la vida espiritual y en el mantener esos sentidos corporales en balance. Pero para esto, antes de comenzar, les presento a los integrantes del panel del día de hoy, que son el hermano Fernando Pío Galán de los Heraldos del Evangelio, que es doctorado en Teología Espiritual por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, el Angelicum, y es misionero en España y en Italia. Y el doctor Saúl Castiblanco, quien es psicólogo, editor de la agencia de noticias Gaudium Press, edición hispana, es bachiller en ciencias religiosas por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, el Angelicum, y por la Domuni Universidad Internacional de los Dominicanos, con sede en Toulouse, Francia. Salve María a los dos, bienvenidos, la audiencia muy contenta de tenerlos en este programa. Salve María don Gustavo, salve María doctor Saúl. Salve María don Fernando, salve María don Gustavo, y un gran saludo a la querida audiencia. Entonces, damos también la bienvenida a la audiencia de Radio María Canadá, a la voz católica que te acompaña. También damos un saludo muy especial a Radio María Guatemala, FM 103.3 de Guatemala City, también a Radio María del Rosario, FM 90.7 de Buenos Aires, Argentina. Bienvenidos a Lo Inédito sobre los Evangelios, programa número 98. Para quienes se están acercando al programa, sobre todo vía WhatsApp y vía YouTube, les contamos que este es un momento donde heraldos del Evangelio del mundo entero se reúnen para comentar el Evangelio de la Semana, noticias de la Iglesia y del mundo, contestar preguntas de los oyentes y también llamar la atención sobre esta obra maravillosa que Monseñor John Clá, el fundador de los heraldos, ha escrito en siete volúmenes, donde comenta los Evangelios dominicales de todos los ciclos litúrgicos y tiene perlas excepcionales para ayudar a nuestro crecimiento en la vida espiritual y a nuestra contemplación. Vamos al Evangelio, entonces, del 32º Domingo del Tiempo Ordinario, el Evangelio correspondiente al domingo 8 de noviembre del 2020. Es el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 1 al 13. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Entonces se parecerá al reino de los cielos a diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz, que llega el esposo, salida a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron, Por si acaso, no hay bastante para vosotras y nosotras. Mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlas, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, En verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Esto puesto, tenemos dos conjuntos de vírgenes que nuestro Señor nos apunta en esta parábola y que tienen muchísimo simbolismo porque ambas están utilizando una materia llamada aceite y que tiene un papel fundamental en el rol que tienen de esperar al novio. Entonces, me gustaría justamente comenzar por ese tema. El aceite, o mejor, las vírgenes. ¿Cuál es el rol que ellas tienen, sobre todo para situar a la audiencia, en esa fiesta tan especial y tan central del pueblo elegido, como es, por ejemplo, la celebración de un matrimonio? Bueno, lo que tenemos que considerar nuevamente siempre perspectiva histórica del antiguo pueblo de Israel, que era la misma lectora de la cuenca del Mediterráneo. El aceite, en concreto el aceite de oliva, era fundamental, pero no tanto como lo usamos hoy en día, porque la tradición actualmente, el aceite de oliva es elemento de cocina. Se usaba para cocinar, pero principalmente tenía dos funciones. Uno, la más importante de todas, es la que aparece en la parábola, o sea, la iluminación. Era la energía eléctrica de la época. Las personas necesitaban aceite para iluminar las casas. No era la única manera de iluminar. Existían otro tipo de grasas que permitían ser usadas para iluminar, pero, por ejemplo, el sebo animal, las grasas animales, emitía mucho humo y un olor muy desagradable. Por lo tanto, las mejores lámparas, la lámpara del templo, la lámpara de las casas, en aceite de oliva. El olivo también es un árbol importante dentro de la tradición del pueblo de Israel. Encontramos varias referencias a él en el Antiguo Testamento. Y otro elemento importante, que es menos considerado, es la función farmacológica y ritual del aceite. El aceite era utilizado para ungir, para las heridas, para el ejercicio, para el combate, pero también para hacer reyes. La forma de hacer un rey era ungirlo. Y no nos olvidemos, Mesías significa ungido. O sea, el poseer el aceite implica una disposición hacia la realeza, una disposición hacia Dios. O sea, tenemos que considerar todos estos elementos dentro de propiamente lo que es la parábola de las vírgenes. Nos dice Monseñor Juan Clá, en lo inédito de los Evangelios, que el aceite de estas lámparas es símbolo de la vida interior, ¿no? Es una vida interior que es sólida, que es vigilante, es una vida interior de mucho aceite, de mucho aceite para iluminar unas lámparas. Las vírgenes necesitan un poquito de aceite, poquito, pero no era suficiente para que las lámparas iluminaren el tiempo necesario. Entonces, era una vida interior que no era sólida, que no era vigilante, que no se dirigía hacia el fin, que se debe dirigir la vida interior por entero, que es el novio, que es la unión con nuestro Señor Jesucristo, la práctica y la virtud. Entonces, es claramente el simbolismo del aceite, ¿no? Ahora, aquí hay un tema que es muy, pero muy puntual, porque Monseñor Juan Clá lo dice directo, dice, las vírgenes necias son imagen de las almas tibias. Como estaban desprovistas de aceite, llevaron poca cantidad, como ustedes decían, ¿por qué? Por no querer cargar con una vasija. Creían que con eso sería suficiente, porque seguramente, bueno, el novio no tardaría, si les llegase a faltar, bastaría, bueno, pedirle a alguna compañera que estuviese ahí. Y él dice que esa es la viva imagen de los que tienen el alma tibia, de los mediocres, cuyas intenciones se aferran a las cosas materiales, concretas y humanas. Y entonces, claro, como todos los temas espirituales, no vamos a apuntar al vecino, vamos directamente también a pensar un poquito en nosotros mismos, ¿no? ¿Qué tentación esa de la mediocridad, no les parece? Bueno, es la tentación, es el peligro propiamente que hay en la persona que está realmente, que quiere seguir a Dios, justamente su mayor peligro no son los enemigos, digamos, declarados, ¿no? No es tanto aquello que es exterior, sino esta tentación de tibieza que forma parte propiamente de nosotros. Que tibieza no se trata, no es necesariamente explícita. No forma de decir, bueno, Dios es importante, pero otras cosas también. Mucha gente te negaría esa afirmación explícita de tibieza, ¿no? Claro. Pero en la práctica, ahí viene lo complicado. O sea, nos admitimos intelectualmente el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Pero el momento de ponerlo en práctica es amar a Dios sobre todas las cosas que están por debajo de Dios. Porque hay otras cosas que en realidad están a su altura como es mi comodidad. Porque nosotros somos los más, los mejores jueces, entre comillas, de nosotros mismos y creemos que realmente podemos amar a Dios sobre todas las cosas siempre y cuando este amor a Dios no nos moleste en nuestro gozar de las demás, de todas las cosas. Que sería, al fin y al cabo, el criterio principal. Entonces, no se trata tanto de cometer un pecado, no se trata de ir contra la ley de Dios, sino de dejarlo un poquito de lado. O sea, esa es la tentación de la mediocridad. Y muchas veces esta mediocridad, como infelizmente por causa del pecado original y de la concupiscencia de la carne, somos pésimos jueces de nosotros mismos, obviamente encontramos maravillosas y múltiples vías de autojustificar esta falta de dedicación a las cosas de Dios. Las vírgenes necias no eran malas, eran mediocres, porque no estaban listas para la llegada del esposo, pero no es que detestaran al novio, no. Era que no estaban preparadas, que no trabajaban su vida espiritual, que eran mediocres, que no realizaban el esfuerzo necesario para esa preparación, ¿no? Ellas inclusive al final quisieron entrar otra vez a la casa, ¿no? Y el esposo les prohíbe la entrada, ¿no? ¿Por qué? Porque no se prepararon bien. Quisiera recordar otra alusión que hace Mons. Juan Clá a un padre de la iglesia de San Jerónimo que dice las cinco vírgenes prudentes son símbolo de los cinco sentidos humanos orientados enteramente a Dios. Los cinco sentidos como simbolismo del ser. Es el ser que trabaja su vida espiritual por decirlo de esa manera y que realmente vive para Dios. Y las vírgenes necias son símbolo de esos cinco sentidos que están orientados más hacia la concupiscencia, hacia el mundo del demonio y la carne, ¿cierto? No enteramente porque tienen algo de aceite pero sí con todas las solicitaciones del mundo constantemente se dejan orientar hacia el fin que no deben. Entonces es eso. Nosotros en la vida cotidiana no sentimos con mucha frecuencia esa necesidad de estar trabajando la vida espiritual y nos dice nuestro señor y nos lo recuerda aquí monseñor Juan Clara en el comentario de este evangelio vigilad y orad para no caer en tentación. Constantemente tenemos que vigilar, constantemente tenemos que orar, constantemente tenemos que hacernos esfuerzos para que nuestras inclinaciones nos lleven hacia el mal. Bueno, esa es la lucha de todos los días no es la lucha de la hora de la muerte es la lucha de todos los días ¿y cómo es esa lucha? Bueno, se levanta usted reze encomiende su vida a Dios entréguese oiga, usted tiene la costumbre por ejemplo de leer la liturgia de las horas pero de pronto no es obligación porque usted es un laico bueno, pero hágalo y si no tiene esa costumbre reza el rosario y justo en ese momento la pereza justo en ese momento llegan otras ocupaciones bueno, esa pereza es el trabajo constante para no ser mediocre para mantener la lámpara llena del aceite de la virtud del aceite de la gracia del aceite del auxilio de Dios ahora aquí hay una serie de síntomas una especie de termómetro que podemos aplicar en nuestra propia vida y ver si no hay un poquito de esas vírgenes necias también en nuestra alma entonces por ejemplo una primera característica que aquí Monseñor John Clave apunta es que en esa mediocridad en esos conceptos que el alma tibia no tanto defiende explícitamente sino que vive muchas veces internamente y es gustar el término medio entonces a un mediocre le gusta el término medio está contento consigo mismo considera una exageración cualquier avance en la virtud justifica sus faltas con el hecho de haber sido concebidos en pecado original y se olvida de que el divino redentor obtuvo la gracia super abundante para nuestra santificación en el fondo crea la ilusión de que su escaso esfuerzo ya es bastante para entrar en el cielo que terrible esto son síntomas son síntomas muy claros que pueden estar en diferentes grados exactamente es grave pero es saludable justamente tener esta cosa presente tener este criterio presente porque nos podemos tener una gran capacidad de autoengañarnos entonces dentro de dentro de todo esto uno siempre se puede refugiar en bueno yo en realidad no he rechazado a Dios yo quiero estar con Dios yo quiero estar no quiero no todo el tiempo no quiero estar pendiente de Dios pero hay ciertos momentos sobre todo ciertos momentos en los cuales yo me encuentro digamos inquieto que quiero estar con Dios esto por lo tanto yo estoy en capacidad porque además Dios siempre me va a recibir porque Dios es misericordioso Dios nunca me va a pedir nada si yo quiero estar con Él no me lo va a pedir bueno pues ante esta falacia de carácter espiritual esta parábola nos da un saludable baño de realidad porque no nos olvidemos que es mucho mejor ser conscientes y saber esto en la vida que encontrarnos delante de una puerta con un recipiente de aceite vacío pues por mucho que pensemos que Dios es infinitamente misericordioso y nunca nos va a pedir nada nuestro Señor Jesucristo cumpliendo su misión y su gran deseo de salvación nos advierte al final de la vida vais a ser juzgado según el amor este amor representado por el aceite por lo tanto no nos basta tener ganas de estar con Dios tenemos que aplicar tenemos que llevar a la práctica estos deseos de estar con Dios tenemos que acumular estos elementos de amistad con Dios porque no nos va a salvar el aceite en cuanto el aceite sea un producto sacado de nosotros nos va a salvar el haber querido durante una vida acumularlo haber querido estar con Dios tener este deseo de salvación presentarnos delante de Dios con nuestros depósitos llenos de este amor de Dios que este amor de Dios le pertenece a Dios pero es lo necesario lo que nos va a ser exigidos para poder entrar realmente en el reino de Dios una interpretación también de esa lectura que me parece muy interesante el Museo Juan Clá dice que las vírgenes necias le piden a las vírgenes prudentes que les regalen un poco de su aceite ellas se lo niegan si doctor Saúl eso es un tema interesante porque uno diría pero donde está la caridad cristiana que ha pasado ahí que no le quisieron prestar un poquito no es cierto a veces es un poco difícil de entender es fácil plantearse esa inquietud entonces es interesante en ese sentido para explicarnos eso la interpretación que damos con base en San Agustín él dice cuando las vírgenes necias las vírgenes prudentes le niegan a las necias su aceite en el fondo le están haciendo un reclamo porque le están diciendo ustedes evidentemente es un reclamo ustedes deberían tener ese aceite lleno pero entonces se entiende más con lo siguiente las vírgenes necias salen a comprar afuera el aceite dice Monseñor Juan Clá que ese es un símbolo de que ellas van a encontrar en el mundo fuera de la casa donde deberían estar los consuelos que deberían haber encontrado en una relación con el novio cierto entonces lo que le están diciendo en el fondo las vírgenes las vírgenes prudentes es ustedes porque no tienen una relación que deberían tener con el novio por eso es que no tienen las lámparas llenas y ahora van a buscar esos consuelos que deberían buscar la relación con el novio los van a buscar en el mundo entonces más que negarles el aceite es decirles oye ustedes están en situación por culpa propia y ahora siguen en eso van a buscar la fuente de la vida donde no la hay y también de eso se desprende un encorolario muy pero muy puntual que no se pueden transferir los méritos de unos a otros ya que cada alma está obligada a adquirir los suyos y a velar por su propia vida espiritual cuántas veces en algunos hogares vemos esta escena la familia se reúne para rezar entonces quién es que va a dirigir la oración ah no eso es para la abuela la abuela ya sabe nosotros simplemente la abuela reza por todos y entonces ya está cubre por los primos por los tíos por los parientes porque la señora ya reza por todo el mundo y eso es exactamente equivocado porque adquirir los medios adquirir los méritos cada uno debe los méritos de la abuelita no me van a salvar por más santa que sea y muy buena que sea no dispensa de que cada uno tenga su vida espiritual en orden entonces ¿qué le aconsejamos a nuestra audiencia cuando tiende muchas veces a relegar sea la abuela sea la tía de todos no nos olvidemos esos méritos espirituales son intransferibles y a la hora de la llegada del novio no vamos a poder simplemente decir ay me presta un poquito de aceite eso tiene un simbolismo muy profundo es tremendo es tremendo porque además es una idea habitualmente equivocada y es una idea corriente justamente de que bueno como estamos dentro de la iglesia y nos tenemos que preocupar todos bueno pues alguien se va a preocupar por mí por lo tanto la responsabilidad va a ser del otro no 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 podemos confundir la necesaria e imprescindible comunión de los santos que hace que los méritos de uno influyan en los otros ojo influyan no podemos confundir con la intransferible responsabilidad personal de las almas en el sentido que nosotros es verdad que no nos salvamos ni nos condenamos solos pero la propia responsabilidad es propia no se puede transferir en un conjunto yo aprovecho que lo tenemos usted para hacer una pregunta y es que se planteó un tema que es real es muy muy de la vida nos autoengañamos ay no yo me voy a salvar poco antes de morir y entonces poco antes de morir me confieso me arreglo con Dios y derecho al cielo el sacerdote que llega corriendo a último momento y que va a salvar la historia o nos autoengañamos diciendo oiga el influjo de los buenos que tengo al lado me va a salvar nos engañamos de mil maneras cierto siempre restándole tiempo a la oración restándole tiempo a la necesaria vigilancia cierto pero también restándole tiempo a la oración ay pero es que es tan latoso como se diría es tan aburrido rezar es tan aburrido meditar entonces que consejos que tips darle a la gente darse a uno mismo para fomentar la vida de piedad para fomentar la vida de oración bueno aquí tenemos como siempre hay dos dos matices y hay dos elementos que no podemos olvidar tenemos uno que es el convencimiento intelectual que es imprescindible y aquí se incluye la formación o sea nos tenemos que convencer de la importancia fundamental de lo que es la oración para nuestra vida espiritual si bien que como se suele decir una cosa es rezar y otra cosa es orar lo importante que es rezar orar lo importante es orar y no rezar bueno ya estamos en otra lengua pues no es importante entender que la oración es la actitud de la alma que está en relación con Dios como con la magistral oración fórmula de Santa Teresa que está recogida en la iglesia católica orar es hablar con Dios como con un amigo a lo cual la iglesia le añade un elemento que le falta a la definición de Santa Teresa pero que ya existía de antes pidiéndole las cosas necesarias para la salvación o sea tenemos que tener una relación de alma que incluya a Dios como un amigo de acuerdo esto no necesariamente no es no se hace solo en los momentos dedicados a rezar o sea a formular pensamientos actos o palabras esencialmente dirigidos hacia Dios a este diálogo porque se puede perfectamente orar haciendo otros actos de vida común por ejemplo poner comer con otras personas un acto que es eminentemente social como es la comida reunirse para comer si bien que tengo una finalidad física esencial como es la mantención del cuerpo físico puede ser una excelente ocasión de orar en el momento en que mi primera atención no sea lo que estoy comiendo sino sea la santificación la glorificación de Dios como se hace esto la oración del inicio de la comida pero el no considerar aquello que estoy comiendo como un elemento separado de Dios realmente considerar que aquello que me nutre mi cuerpo es un regalo de Dios que contribuye a progresar la salud del cuerpo para que acompañe el alma para llegar hasta Dios esto es una actitud intelectual el carisma de los heraldos del evangelio es espectacular porque en el fondo es hacer de la vida una oración constante todo lo que vemos vivimos y observamos tiene que reportarnos a Dios eso es fundamental y eso es la santidad ojo esto que estamos diciendo el considerar que no existe nada de lo que hacemos que es separado de Dios y nada de lo que hacemos es indiferente a Dios y lo podemos glorificar en eso constituye la esencia de la santidad eso es muy importante entonces nos tenemos que convencer intelectualmente eso es la parte fundamental porque nadie ama lo que no conozco ahora bien no nos podemos quedar solo en la instrucción una cosa es instruirse y otra cosa es formarse pero la instrucción es necesaria tenemos el catecismo tenemos libros de oración ahora tenemos que formarnos y formarnos incluye la parte intelectual pero también incluye justamente coger la forma y como se como hacemos para realmente saber rezar se hace rezando igual que para andar se hace andando y para nadar nadando no hay otra manera entonces hay que rezar con las fórmulas primero más sencillas que son las oraciones vocales al leer libros de oraciones fórmulas de oraciones tenemos que por un lado seguir el sentido literal del texto pero poner el corazón en lo que estamos diciendo aun las oraciones más sencillas más populares que aprendimos cuando éramos niños tienen un sustrato teológico pues tienen que ser objeto de nuestra atención pero también de nuestro corazón de lo que se llaman los afectos no le puedo decir Dios te sale María llena eres de gracia sin considerar que realmente en nuestra señora se encuentran todas las gracias toda la bondad y toda la alegría de Dios si yo lo digo sin considerar esta segunda parte es una oración hueca es como un huevo al que solo tiene la cáscara puede parecer huevo puede parecer oración cuando que quiera utilizarlo que quiera hacer tortilla me encontraré con una hermosa cantidad de aire esto es muy importante porque la tentación en la oración vocal en esta oración dirigida es justamente prestar atención a la gramática pero no a la espiritualidad de hecho Santa Teresita de Dios Jesús para poner un ejemplo contrario a lo que estamos diciendo decía que tuvo siempre mucha dificultad en rezar el Padre Nuestro como es posible una santa que tuviera dificultad a rezar el Padre Nuestro sí porque cuando decía Padre Nuestro ya antes que estás en los cielos su corazón se había conmovido porque realmente se sentía que era realmente hija de Dios Padre era una conmoción interior ya no conseguía seguir la oración de tal manera estaba conmovida de esta dificultad que encontraba con el Padre Nuestro bueno Santa Teresita el niño Jesús una santa bueno pues esto de aquí obviamente estas sensaciones esos sentimientos no dependen de nuestro esfuerzo como igual que yo no puedo esforzarme porque digamos porque me guste más o menos una música lo que puedo hacer es una música que me gusta escucharla para familiarizarme con ella y en esta manera que me familiarizo con la música la conozco mejor y me gusta más lo mismo podemos hacer con Dios cuanto más recemos más aumentaremos nuestra oración con él en el mundo espiritual se verifica justamente la inversión del mundo corporal hemos puesto el ejemplo de la comida yo cuanto menos como más hambre más ganas de comer tengo yo cuanto menos rezo menos ganas menos hambre espiritual siento también hay una persona que habitualmente no reza quitando una gracia especial que le concede la providencia no va a tener ganas de rezar porque como no rezo no me hace falta sin embargo los santos aquellos que la iglesia nos coloca como modelos de vida espiritual dicen justo lo contrario que cuanto más rezan más ganas tienen de seguir rezando de tal manera que un novicio jesuita italiano fue reprendido por su maestro espiritual porque lo veía que cuando había recreación en el seminario en el noviciado jesuita pues no estaba con sus compañeros se retraía y bueno la recreación del seminario tiene como funcionalidad principal aumentarla justamente a la intimidad entre los seminaristas y le va a reprender y dice tienes que estar no puedes irte ¿dónde vas? y dice pero es que padre yo me voy a la capilla a estar con Dios y dice no, no, no tienes que estar con tus compañeros tienes que recrearte tienes que hablar tienes que jugar tienes que pero padre es que yo no consigo cuando no estoy estudiando yo tengo que estar con Cristo este formador del seminario fue a ver al director espiritual de este seminarista contarle esto y preguntarle qué hacer y este jesuita que era el director espiritual de este seminarista dice no, mire yo creo que es mejor sinceramente déjelo tranquilo déjelo que reze cuando es el momento de recreación porque le va a ir mejor el director espiritual se llama San Carlos Borromeo y el seminarista San Luis Gonzalo ¿de acuerdo? entonces esto es un santo un santo es aquel que tiene su cabeza y tiene su corazón al lado del Señor y esto solo se consigue estando al lado del Señor cuanto más tiempo estemos delante del Señor más nos vamos a quedar morenos cuanto más tiempo estemos fuera de los rayos luminosos y benéficos de Dios más pálidos estaremos y menos ganas tendremos de recibir su bondad ¿cuántas veces ese tema Mons. Sanclano se ha enseñado ¿no es cierto? no es constante la vida de los santos es eso bastante vida de piedra bastante tiempo dedicado a la oración yo insisto para las personas que dicen oiga un rosario ay pero repetir repetir 50 ave marías o si reza el rosario completo 150 ave marías 200 ave marías como un papagayo justamente no don Fernando acaba de hablar del afecto en el momento en que la persona está haciendo esta oración que puede ser vocal o puede ser mental el afecto es el amor va yendo hacia Dios va yendo hacia la Virgen va yendo hacia los santos pero es necesario como también lo decía Fernando alimentar el afecto con instrucción entonces ¿por qué la Virgen es un ser amable? ¿cierto? eso lo aprendo en el catecismo lo aprendo en un buen libro de mariología en un buen libro de piedad o sea el afecto el afecto tiene que estar presente en la oración el afecto transforma el afecto nos hace nos hace amantes de Dios el afecto pero claro el afecto para pedirle a Dios que nos llene de ese amor hacia Él y la vida desde que nos levantamos hasta que nos acostamos puede ser la ocasión de ir alimentando ese afecto entonces si yo estoy enfrente de un mueble bonito bueno ese mueble es un reflejo de Dios y a la hora de rezar un Padre Nuestro a la hora de rezar una Ave María estoy haciendo estoy pensando en un Dios estoy alabando a un Dios que creó un mueble o que inspiró un mueble que creó una Ave Maravillosa que creó el cielo magnífico que fortaleció a los santos la oración realmente puede ser muy entretenida como se entiende por ejemplo el doctor Pino Correo Oliveira el formador de Monseñor Juan Cla fundador de los Heraldos al final de su vida aumentó su horario de oración ¿por qué? y para él era la hora más importante del día como es para los santos los santos van aumentando el tiempo de oración dice oiga entra el gusto entra la necesidad pero entra un gusto también un gusto humano divino donde ellos encuentran en la oración una fuente de fuerza para practicar la virtud para llevar adelante sus luchas para sus emprendimientos entra mucho el afecto un afecto que yo digo que en el caso del doctor Plinio se alimentaba de esa contemplación que desde desde chiquito tuvo el orden del universo de él veía a Dios absolutamente en todo y por eso le agradecí entonces debemos tener aceite en la lámpara en el día a día y aquí Monseñor John Clán nos dice que ¿en qué consiste ese aceite? cultivar bien la vida espiritual rezar siempre comulgar con frecuencia y confesarnos con regularidad ese es entonces ¿en qué consiste ese aceite tan importante que en el momento de la llegada del esposo es el que tenemos que tener en nuestras lámparas? vamos a un corte con el coro de los heraldos del evangelio y enseguida retornamos en la sección espiritualidad para continuar con este tema pero de otro ángulo y es ¿en qué consiste la vigilancia? ¿y por qué es una virtud importantísima si queremos mantener el aceite de la vida espiritual permanentemente en nuestras lámparas? ya retornamos en nuestras lámparas? ¡Gracias! 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 Comenzamos ahora la segunda sección del programa el segundo segmento la sección espiritualidad y como ustedes saben en esta sección exploramos temas centrales específicos de la vida espiritual para el beneficio y el crecimiento de la audiencia entonces continuando un poco con la primera parte del programa podemos fácilmente abordar un siguiente versículo que nuestro Señor nos propone es por tanto velad porque no sabéis el día ni la hora en que nuestro Señor vendrá en que el novio vendrá y querrá que estemos listos entonces esa virtud de la vigilancia nuestro Señor recomienda velad y orad para no caer en tentación pero esto tiene muchas implicaciones tiene muchas aplicaciones en la vida real y es justamente en estos tiempos de pandemia en estos tiempos quizás de post pandemia o de pandemia que continúa ¿cómo sabemos entonces cuándo será o no será el momento en que Dios nos pida nuestras cuentas? yo creo que aquí es muy importante una cuestión anterior todavía a la vigilancia que es justamente esta incógnita y este no saber lo que pasará cuando pasará cómo pasará por qué pasará o sea básicamente que el Señor de la historia es Dios y nosotros somos criaturas suyas y estamos dependiendo de él si no nos convencemos de esto y pretendemos buscar formas de adivinar ¿no? de saber lo que va a pasar de escurriñar los astros y básicamente se trata de buscar un poder que sea paralelo o superior al de Dios se trata de ser como dioses que es la promesa de la serpiente en el paraíso original ¿no? entonces lo que es astrología lo que es todo tipo de adivinación va siempre en la línea de la idolatría por lo tanto la actitud del vigilante es la actitud del auténtico cristiano que tiene el primer mandamiento grabado en el bronce de su corazón o sea amar a Dios sobre todas las cosas ¿de acuerdo? por lo tanto la voluntad de Dios es soberana Dios sabe cuándo sabe por qué sabe dónde lo sabe Dios nosotros tenemos que tener esa actitud de alma en la cual admiramos a Dios lo reconocemos como nuestro Señor y lo tenemos propiamente como el principio de todas las cosas pues vigilancia también es un conocerse ¿no? nosotros sabemos nos acaba de decir don Fernando que tenemos que cumplir los mandamientos para llegar al cielo y nos conocemos también esos lados flacos por los cuales tenemos tendencia a incumplir tal o cual mandamiento entonces ese conocimiento que es el conocimiento de nuestra vida nos lleva a tener vigilancia justo en esos puntos ¿no? entonces usted tiene inclinación a la pereza usted tiene inclinación a la envidia usted tiene inclinación a la lujuria usted ya se conoce ¿no? y ya ha tenido que confesar esos pecados bueno pues vigile específicamente esos huecos en la muralla de su vida espiritual ¿no? la primera vigilancia es la oración porque sin la oración no se obtiene la gracia y la gracia es la fuerza para practicar la virtud y justamente para contrariar el vicio dominante de sí misma entonces la oración es muy importante ay no pero si yo rezo cinco minutos bien rezados no será lo mismo o no valdrá mucho más que rezar una hora mal rezada sí pero mejor rezo una hora bien rezada y verá que le va mejor ¿no? entonces esa es la primera vigilancia y segundo vigilancia es evitar esas ocasiones que me llevan a incumplir tal mandamiento ¿cierto? entonces si tengo tendencia a la ira por ejemplo si yo soy profesor y a la primera pregunta la primera objeción o al primer problema con el estudiante estalla mi ira bueno si usted ya sabe usted prepare la batalla para esos momentos la vigilancia es previa la vigilancia al mismo tiempo es constante en el momento en que se está presentando el problema pero también es previa prepárese para esa batalla ¿cierto? y esa es esa es la vida espiritual ¿no? que con la repetición de actos usted en medio de la lucha en medio de la vigilancia fundado en la oración en los sacramentos va va llegando a buen puerto ahora aquí dijimos que era una aplicación práctica Monsignor Donclan nos propone un tema para examen de conciencia y nos dice bueno ¿y qué tal las compañías? porque hay buenas compañías y hay malas compañías y a veces no sabemos diferenciarlas entonces ¿qué le aconsejamos a la audiencia para saber distinguir cuándo esa compañía es buena y cuándo esa compañía no es tan buena tanto en el trabajo cuanto también en las aplicaciones en la familia tenemos siempre el principio del primer mandamiento amar a Dios sobre todas las cosas entonces esto es la regla de discernimiento espiritual que nos coloca San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales que es tanto cuanto nos acerca o nos aleja de Dios entonces si tal programa de televisión tal acceso a internet tal amistad tal actividad que en sí misma no tiene nada de malo porque obviamente si fuera mala la tengo que rechazar no hay otra manera si esta actividad que en sí misma no es mala me está predisponiendo hacia la virtud la tengo que intensificar si esta actividad me está ya no digo predisponiendo al pecado ojo me está alejando de la virtud está haciendo que dedique menos tiempo menos energía menos pensamiento a la virtud la tengo que cortar porque si bien esta actividad no es esencialmente pecado ni me está conduciendo al pecado está conduciendo a debilitar mi vida espiritual mi virtud y debilitando mi virtud estoy abriendo la puerta para que pueda entrar el león rugiente que busca devorarme o sea las tentaciones del demonio por lo tanto tenemos que tener eso muy claro o sea no solo una vigilancia de centinela en la puerta justamente atentos a la llegada de este león tenemos que tener una vigilancia redoblada sobre aquel león que tengo todo el día que son mis malas tendencias mi personalidad que me aleja de Dios vigilarla y tenerla dominada para en mí potenciar aquello que me acerca a Dios el demonio no comienza presentando la tentación gruesa él comienza justamente debilitando las partes más débiles de la muralla entonces también pedirle a Dios que nos ilumine cuáles son esos puntos complicados delicados que no parecen en una primera vista tan pecaminosos tan tan negros pero que terminan terminan después de un tiempo llevando al pecado que nos ilumine de qué es lo que tenemos que evitar y que nos dé la fortaleza para hacer las cosas que tenemos que hacer y que inclusive hasta podemos pedirle el gusto de esas cosas que debemos hacer principalmente el gusto de la oración pidamos entonces a nuestro Señor Jesucristo por intercesión de María Santísima exactamente esa gracia la gracia de ser realmente vigilantes en nuestros pensamientos en nuestros deseos en nuestras acciones teniendo en vista la santidad ante todo así siempre estaremos con la lámpara abastecida de aceite nos propone Monseñor John Clarías y segurísimamente no hay mejor consejo para nuestra audiencia vamos a la sección preguntas y respuestas y nos llega una pregunta un poco polémica que pregunta acerca de rumores sobre la reciente beatificación de Carlo Acutis y nos dice que según trascendidos lo habrían beatificado porque la familia era de dinero y su cuerpo no está incorrupto es verdad entonces a ver este beato Carlo Acutis pues sí desde luego tal y como dicen esas preguntas y otras cosas que han salido han sido concretamente muy atacado por medios anticlericales aquí en España diciendo que en realidad lo han beatificado porque sí porque una persona es una familia que tenía dinero de clase media alta por lo tanto la han beatificado por eso porque claro como tiene dinero lo beatifican y otra cosa que dicen que sería un falso que lo han beatificado porque el cuerpo está incorrupto y claro que el cuerpo está incorrupto es un signo de santidad y como el cuerpo está incorrupto lo han beatificado pero resulta que no estaría el cuerpo incorrupto sino que sería una falsificación por lo tanto no sería santo porque el cuerpo no está incorrupto estas son las ideas un poco que han circulado por Italia y por España he escuchado no es la primera vez que me preguntan cosas así y me preocupo de investigar bueno y lo primero de todo obviamente para nada una persona la beatifican porque tenga dinero porque si esto fuera así obviamente el número de personas beatificadas y canonizadas sería muy superior al que hay en estos momentos se calcula que la iglesia tiene canonizadas acerca de 5.000 personas en toda la historia de la iglesia hay 5.000 santos canonizados aproximadamente entonces digamos que no parece que el criterio sea morirse con dinero otro ejemplo muy clásico la gente incluso dice que la iglesia canoniza a la gente con poder así como en el imperio romano los emperadores romanos cuando morían se les daba culto como dios cuando la iglesia católica toma el lugar del paganismo en el imperio romano los reyes pasan a ser considerados santos cuando mueren como los emperadores eran considerados dioses es una teoría que puede parecer impresionante es una teoría que puede ser chocante y es una teoría que es completamente loca porque por un ejemplo España que yo creo que nadie considera una nación particularmente anticlerical o que haya tenido digamos problemas con la iglesia de forma históricamente tradicional es más se considera que los reyes españoles eran más papistas que el papa ha tenido nada menos que un rey español canonizado que es San Fernando de Castilla un santo medieval o sea creo que cualquier persona que conozca un bien de la historia sabrá que España ha tenido más de un rey por lo tanto el afirmar que cada vez que un rey se muere lo canonizan no corresponde mucho con la realidad estamos hablando de España pero otra nación que no es precisamente hostil históricamente la iglesia católica como es Francia tiene un rey canonizado digo si cogemos Portugal hay una reina canonizada una Santa Isabel de Portugal la propia Inglaterra tiene tres reyes canonizados tres o sea no se corresponde infelizmente hay una serie de ideas sobre la canonización y relación con el poder que son muy equivocadas realmente no se corresponden con la realidad por mucho que puedan parecer así chocantes o puedan parecer escandalosas el caso del cuerpo incorrupto una vez más hay muchos muchísimos casos de estos 5000 que hemos hablado que en sus cuerpos no están incorruptos y son santos y hay muchos ejemplos de cuerpos que no se han corrompido o sea que son incorruptos de personas que no están declaradas santas ni se consideran santas ni nada por el estilo que el cuerpo es incorrupto no se considera una señal de santidad hay cuerpos de santos incorruptos como hay cuerpos de santos que no están incorruptos por poner un ejemplo sencillo ninguno de los dos apóstoles tiene el cuerpo incorrupto ninguno de los doce por poner un ejemplo el cuerpo San Ignacio de Loyola por decir un santo muy conocido el cuerpo de San Francisco de Asís no están incorruptos San Antonio de Padua tiene la garganta la laringe incorrupta pero solo esto el resto del cuerpo se corrompió nuevamente estas ideas pueden parecer chocantes sugestivas novedosas pero son falsas y el caso concreto de Carlo Acucis no ha sido canonizado ni porque su familia tuviera dinero ni porque su cuerpo fuera incorrupto porque por cierto tal y como se publicó a pesar de que la prensa deformó esta información el cuerpo no está incorrupto lo que se ve en las fotos es una máscara de cera una máscara de silicona muy realista pero que no se ve el cuerpo el cuerpo está dentro de esta forma como por ejemplo estamos hablando del cuerpo de San Pío X en el Vaticano o el cuerpo de San Pío V en Santa María Mayor en Roma los restos se encuentran dentro de una estatua es una figura con lo que se llama en Italia una sagoma o sea una forma que representa el cuerpo del santo las reliquias están dentro no constituyen el cuerpo del santo y esto es una cosa que se hace pues para exponer a la veneración de los cielos los restos el cuerpo de Juan XXIII por ejemplo Juan XXIII no está incorrupto a pesar de que en las fotos aparece todo muy bien pero justamente porque se le hizo una figura de cera de silicona y métodos modernos para hacerlo para ofrecerlo la veneración de los cielos antiguamente se hacían también de plata se hacían de otras materias dicho esto es bueno recordar que este Carlo Acutis que por cierto nació en Londres porque su familia trabajaba allí pertenece a una familia que sí que era de una clase media alta digamos porque eran los dos profesionales de alto nivel pero una familia que no era practicante que tuvo la gracia de asistir al colegio con las hermanas Marcelinas en Milán y posteriormente el instituto secundario la secundaria la hizo con los jesuitas en el Liceo Clásico León XIII entonces realmente fue allí que encontró propiamente la formación y el hito que le ha hecho declararlo santo de alto de momento fue su primera comunión fue la primera comunión la devoción por Eucaristía y la devoción por la Virgen en concreto la Virgen de Lourdes y la de Fátima eran las dos aflocaciones que más le llamaban y de pequeño mostró mucho interés por los santos jóvenes de Italia San Luis Gonzaga Santercicio Santo Domingo Sabio los tres pastorcillos eran temas que eran temas que le interesaban mucho hacía tantas preguntas que su madre que no era practicante como os dice se tuvo que apuntar a un curso de teología para poder responder las preguntas de su hijo o sea quiero decir que no es porque tuviera dinero que no no sé si me explico entonces él tuvo una vida realmente impresionante él hacía todo lo posible para ir todos los días a hacer una visita al Santísimo Sacramento todos los días hacía lo posible para comulgar se confesaba una vez a la semana no estamos hablando de un joven practicante de finales del siglo XIX inicios del siglo XX donde la gente llevaba sombrero estamos hablando de después del jubileo estamos hablando de un santo que murió después del jubileo él hizo la primera comunión en el 98 en 1998 ¿cuántos de nuestros oyentes han nacido por esas fechas? un poco antes bueno estamos hablando de un santo de ayer como quien dice y lo hacía posible y él demostró un gran interés por la programación por la informática por Internet que por cierto acordémonos que en aquella época el Internet empieza a ser más o menos popular antes no existía quiero decir no estamos hablando de una cosa legendaria y unos gustos de un chico que bueno como no podía salir de casa por recabar Rosario no no pero para nada entonces tiene realmente toda una vida breve pero intensa porque su interés principal era la santidad tenía otros intereses secundarios pero su interés principal era la santidad de tal manera que cuando llegó en 2006 se enfermó a inicios de octubre y enseguida se descubrió tenía la eucemia del peor tipo entonces ya en poco tiempo fallece menos de 12 días después el 12 de octubre muere tres días después de haberle dicho lo que tenía y lo más impresionante fue que en su funeral apareció un montón de personas como mendigos otros niños personas sin hogar que fueron a su funeral porque él hacía apostolado con ellos y no lo sabía ni su familia repito en 2006 entonces esto es lo que ha hecho que se beatifique a Carlos de Cutis no que su familia tuviera dinero entonces cuando escutamos estas noticias que provocan este escándalo y quieren difamar a la iglesia acordémonos del caso de Carlos de Cutis que puede ser un santo de ayer pero lo pueden difamar y nos pueden decir las mayores mentiras porque muchas veces a las personas que les gusta difamar a la iglesia la verdad les trae totalmente sin cuidado lo que les interesa es tirar piedras contra la iglesia como en su época los habitantes de Nazaret quisieron tirar por un barrancón nuestro señor Jesucristo llegamos entonces al último segmento del programa que son las sugerencias de la semana una website un libro un podcast un artículo de doctrina católica que nos haya gustado para el bien espiritual de las personas hermano Fernando que tendríamos para aconsejar a la audiencia esta semana bueno pues esta semana teniendo en cuenta el tenor del comentario del evangelio y hemos marcado mucho la importancia de la oración y como estamos en un tiempo que realmente se puede calificar como tiempo de aflicción también dicho de pandemia de virus de confinamientos en fin de tantos y tantos problemas yo recomiendo un libro del padre José María Iraburu que se llama oraciones de la iglesia en tiempos de aflicción es un libro de la fundación gratis date que como ya hemos hablado otras veces una fundación que ofrece los libros a bajo precio pero también se pueden descargar de forma totalmente legal en su propia página web que dejaremos en las notas de programa y este libro nos instruye en la historia de las diferentes oraciones de la iglesia en los tiempos de aflicción en los momentos de peligro entonces haciendo introducción habla de la oración en tiempos del pueblo de Israel en tiempos de los apóstoles en tiempos de los padres en la edad media renacimiento y hasta los tiempos actuales y hablando específicamente de cada aflicción que hubo cada problema cada invasión de Europa cada peste y como la iglesia para cada momento destiló presentó purificó una forma propia de oración que se quedó luego en el tesoro de la iglesia entonces tenemos propiamente las procesiones de penitencia el rosario por ejemplo son oraciones que tenemos frecuentemente nosotros y fueron iniciadas la difusión justamente por formas de peligro las 40 horas las 40 horas fueron puestas para tener una forma de pedir más para momentos especialmente difíciles la devoción al sagrado corazón de Jesús y todos los momentos revolucionarios que hubo en Francia en fin es un libro muy interesante es una introducción histórica pero también nos puede servir para esta instrucción si vemos en el pasado cuántas maravillas hicieron los cristianos que se encontraron de rodillas delante de Dios y Dios los protegió los cubrió con su mano ojo no les libró del peligro pero los amparó en el peligro bueno sigamos los ejemplos de la iglesia seamos iglesia y recemos junto con la iglesia doctor Saúl que nos recomienda para esta semana hay un canal portal de internet mexicano con temas muy interesantes de actualidad de fe se llama encuentra.com encuentra.com entonces ahí se hallan asuntos de bioética familia matrimonio también tiene algunas oraciones devociones hemos recomendado en esta sección varios portales católicos muy buenos cierto que las personas pueden consultar para alimentar su vida cristiana por ejemplo para resolver cuestiones de dudas de catecismo dudas acerca de la fe este es uno de ellos encuentra.com así como hemos recomendado a catril.net hemos recomendado a conoce.com hemos recomendado a corazones.org de las de las siervas de los sacramados corazones de jesús y maría pues ahora estamos recomendando este portal mexicano que me parece muy interesante encuentra.com y es muy interesante que los católicos que tanto necesitamos la guía y muchas veces encontrar buenas fuentes para formarnos espiritualmente que echemos mano a todas estas herramientas que en estos tiempos de internet que muchas veces sirve para tantas cosas malas también podamos entonces utilizarlo para nuestro enriquecimiento y con esto en nombre del equipo de producción y de quien les habla el hermano gustavo de los heraldos nos despedimos hasta dentro de una semana así que a rezar mucho perseveran con confianza con los ojos en la eucaristía y en maría santísima a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los evangelios sobre los evangelios en la eucaristía 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 y en la eucaristía